No se vieron al cuadro, chambó. No se vieron al cuadro. Bueno, se volcó un poco de champagne. Si volcó un poco. Si volcó un poco. Si volcó, si volcó. Si, él lo limpió y cuando fue a limpiarlo así, borrió toda la pintura. Si limpió un poco, ahorraron todo el cuadro. Bueno, que por eso lo pude abarcar un poco y todo. Tuve un pequeño problema. ¿Recibiste el mensaje? Sí, hiciste el mensaje. ¿Qué no? Con tu obra. ¿Eh? Tuve un pequeño problema con tu obra. No hay chorreno. No hay chorreno. Van en cana de una. Si, estuve... Le dejé el mensaje el otro día y justo... Hoy. ¿Qué pasó acá? El señor es el autor del cuadro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se mojó un poquito. ¿Cómo? Se mojó un poquito. Acá los dos señores, este... ¿Qué es esto? Para mí es una belleza. Lo felicito. Yo lo felicito, pero... ¿Pero qué le voy a explicar lo que pasó con el cuadro? Acá los borrachos, que se lo expliquen los borrachos. ¡Ay, ay, ay! Los señores... Los señores vinieron acá de Jalán, empezaron a tomar, a tomar... A brindar el cuadro... ¿Pero el cuadro? No sé, no se habían acercado los señores. ¿Pero quién hizo esto? El señor y el señor. No, no, yo no, Jalán, yo no. El señor fue... ¿Pero fue? En absoluto. ¿Perdón? ¿Nadie me va a dar una explicación? No, está todo bien, pero no. No, no, está todo bien. La copa se saltó un poco, pero no. ¿Cómo una copa se saltó un poco? ¿Ustedes tienen idea del tiempo que me llevó para hacer esto? Esto me lo pagan, eh. No, señores. Ahí tienen ustedes los datos. Yo no tengo ningún problema. ¿Tienen los datos ahí? Sí. Yo se los paso. No sé quién es el responsable. ¿Vos sos el responsable? No, no, yo no tengo nada que ver. ¿Nadie tiene que ver acá que se hizo por ti sola esto? Yo no sé, llamarlo bombero. ¿La cosa es cómo llamarlo bombero? Perdón. ¿Qué dices? Porque, viste, yo no lo hice nada. Lo único que se saltó ahí y se machó. Me parece que es una falta de respeto lo que estás haciendo. No, no. Y si vos me veré, fue una cosa sin querer. No, no, sin querer. No, esto es una muestra de arte. Ah, si no tengo nada que ver esta parte, la última se puede retocar. Si vos sos el que hiciste el cuadro, vos retocaste. Se puede retocar el cuadro. ¿Cómo se puede retocar? ¿Qué me estás cargando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el pelo? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué me estás tomando el pelo? ¿Esto es una obra de arte? Y vos también. Y vos también. No. Esto lo vas a apagar. Esto lo vas a apagar. Los dos. Los dos. Los dos. No, de acá no te mueves. De acá no te mueves. Le hago una boleta. Le hago una boleta. Le hago una boleta. Hacé la boleta por favor. Hacé la boleta. ¿Boleta B o sétalo? Si, te voy a hacer la boleta de mi hermano. Claro que hicieron. Me arruinaron todo el trabajo. Claro que hicieron. Un trabajo de Messi. Si. Pero vos hiciste. Pero será posible. Si, yo lo hice. ¿Cómo le tocaron? ¿Qué me estás cargando? ¿Qué me estás cargando? ¿Qué me estás cargando? No, no. ¿Qué deberían sacar la plaza a mi? ¿Qué me estás cargando? Estúpido. ¿Qué me estás cargando? Para ti. No, para nada. Para vos. Para vos. No, a vos me debatés la mano. 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 Si, perectocas no vas a detenerlo bien. ¡Para! Para, para. Però nonchip grandemente. No me de easily preocupate. Vos disculpe de retocame, retocame. ¡No, para, para! ¡Para, para! Pará, pará. Se volviste... Para, 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 para. ¡Escucha de nombrarse otra vez! ¡Escucha de nombrarse otra vez! Para, para. Sí, para. ¡Para! 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 Un gachito! ¡Para! 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 ¡Aquí hable! ¡Para! ¡Aquí hable! ¡¿Para! ¡Para! ¡Aquí hable! ¡Para! ¡Es una joda para el amiciyanadinei! ¡Era un piso en la galería verde! Marcelo, tomame un beso y andate a la p*** que te parezca. ¡Fee! ¡Para qué feo! ¡Por Dios, Oscar! ¡Pinche de Michelurro Norte! ¡De rap!